Altomieres querido, barrio con aroma a pan casero que fue el inicio de un sueño cantoral para una muchacha coscoína que luce orgullosa su destino como profeta de su patria chica. Hoy es tiempo que el ímpetu natural de su estilo les llegue desde esta plaza. Con este fuerte aplauso, queridos amigos, recibimos a Marina González. Hoy ya no estás como ayer, te fuiste y vino el dolor salvo a la calle a buscar aquello que se perdió tratando de soportar la ausencia de tu calor. Suda mis manos y yo siento alejarse el amor, sea que sientas perdón cada salida del sol. Llega la noche y me están pisando solo el adiós. Ya no me sirve la piel, ni el río ni la canción, ya no me haré el azul del cielo, ni una flor. El aire rasga mi piel, y el agua quema mi voz. Hoy ya no estás como ayer, y no me puedo ocultar, ni escaparme la verdad. Que ya no te puedo amar, hoy te vuelvo a recordar, y salgo de las otras. Un viaje en la dirección, donde no te encontraré, vacía está la ciudad, vacía va este tren, como iré en tu dirección. Si adónde estás, no lo sé. Árbol y flor quiero ser, quiero ser rayo de sol, un arco iris de abril, quiero ser lo que no soy. Solo si estás junto a mí, nada puedo ser sin vos. Porque fue mucho esperar, hoy tomo mi decisión, y en ese lado de sal, ir a mi marco de amor, navegando hasta el final. ¿Dónde estaremos los dos? Hoy ya no estás como ayer, y no me puedo ocultar, ni escaparme la verdad. Que ya no te puedo amar, hoy te vuelvo a recordar, y salgo de las otras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!